¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con el tema de factores que afectan al empaque pos-pandemia. No te lo pierdas Héctor Chico nos va a compartir sus conocimientos, su experiencia va a estar muy interesante así que nos vemos en un ratito recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque ahí a la campanita están todos los videos que hemos visto así que no te lo pierdas suscríbete, nos vemos para la próxima gracias por acompañarnos apasionados del empaque en esta nueva tertulia que está muy interesante así que no se la pierdan recuerden dejarnos aquí sus comentarios y pues bueno vamos a iniciar aquí nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque y bueno pues bienvenidos a cada uno de ustedes que están aquí y pues me presento para las que no me conocen yo soy Lili Rivera soy una apasionada en empaques de química farmacobióloga de profesión apasionada en mis empaques por pasión y qué bueno que están ustedes aquí con nosotros recuerden dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat a los si quieren unirse también aquí al Zoom pueden dejar decirnos quiero unirme al Zoom y les mando la liga o la pueden encontrar también en los posts están las imágenes ahí está la liga y les agradezco que estén aquí recuerden que este canal no solamente es para los ingenieros de empaque es para ti emprendedor para ti estudiante que son nuestros profesionistas del mañana para ingenieros para los ingenieros de empaque como les decía personal operativo personal de investigación y desarrollo todos los que estamos involucrados en el empaque porque todo producto lleva un empaque así que bueno pues vamos a dar paso a nuestra tertulia digital del día de hoy que está muy muy interesante porque bueno pues la pandemia nos vino a cambiar a muchos pues todo toda nuestra vida y además como ahora adquirimos los productos ya muchos los hacemos en línea otras seguimos dando nuestro viaje al súper así que bueno pues vamos a escuchar esos factores que afectan al empaque en este empaque pospandemia y bueno pues vamos a darle paso a nuestra pasión del empaque que está aquí con nosotros que es Patti Christensen que le agradezco mucho que esté aquí y nos acabamos de ver en la mañana igual que con Héctor igual que con Raquel igual que con otros compañeros que están aquí muchas gracias y pues bueno vamos adelante Patti muchas gracias Lili sí un jueves de mucho de mucho y emoción es de emoción y pasión que sentimos por el empaque pues bueno ahí la vimos volcada pero para no perder nuestro hilo de comunicación como siempre decimos jueves con jueves y año con año ya y mira seguimos sumando así que no especialmente gracias como siempre en cada post te comento Lili por este brindarnos este espacio yo soy para quienes no me conocen Patricia Inés Christensen ya mexicana mexicana para que todos sepan y seguimos en el canal de comunicación de hoy en la mañana diseñadora gráfica publicitaria técnica en envase y empaque ayer es que uno en contorno que esa pasión como decimos siempre entre los diseñadores podemos seguir muchos caminos pero la verdad que la la virtud que tiene el empaque es esto de que en alguna de las tertulias hemos platicado poder hablar en 360 grados y no es que vamos a hablar de una manera diferente sino siempre tenemos que estar flexibles abiertos al cambio y esto es un poquitito lo que nos va a platicar hoy nuestro invitado especial que ya no sé si decir chico Héctor Héctor chico pero que créanos que tiene mucho mucho de esa voz joven y para contarnos y experiencia y como te decía hoy en la mañana en la mañana Héctor perdón la verdad que gracias por sumarte es traer y contarnos desde tu punto de vista y perspectiva y que creo que es eso lo que nos nos enriquece y parte de la esencia que fue este enamorando con tu empaque que dio digamos el paso Lili lo creó y finalmente terminó siendo tertuglia y me encantó que ya estás preparado para él de una hora hora y media dos horas o sea no hablamos más y le damos el paso a nuestro invitado especial gracias Héctor nuevamente por sumarte Pati muchísimas gracias muchas gracias también Lili muy buenas noches a todos gracias por estar aquí para mí es un privilegio poder estar en esta tertulia de jueves en la noche y pues hablemos de empaque si me dejan compartir pantalla ya puedes compartir eso listo aquí la ven perfecto perfecto ah buenísimo déjenme nada más acomodarnos a ustedes para que yo los vea como que de la noche pasamos a a un azul cielo ahí está bonito ¿no? para jueves que que esté alegre yo le decía algo a Pati hoy en la mañana que yo nunca he visto ningún director de cine que diga ay es que mi película estuvo aburrida pero tienen la culpa todos por haber estado en el celular no es trabajo del director que la película sea divertida de igual manera una conferencia es trabajo del conferencista que sea buena y no está peleado que sea buena con que sea didáctica entonces bajo ese principio vamos a empezar a platicar por favor quien tenga alguna duda siéntense con la libertad de de quitar el el mute del micrófono y y vamos a platicar al final es lo pies una tertulia ¿quién soy yo? les cuento un poquito de mí soy mercadólogo de la universidad de Anahuac del norte tengo el diplomado en liderazgo empresarial por genera en la universidad de Anahuac y trabajo en Lito Plus Packaging como gerente de desarrollo de nuevos negocios desde hoy con mucho orgullo les digo que soy presidente de la sección de papel de la asociación mexicana de empaque y apalaje bueno vamos a platicar un poquito del mundo ¿cómo está hoy el mundo? quiero que analicen este bebé este bebé lo único que vemos es un termómetro que dice 38.9 grados celsius esto sabemos si tiene covid no sabemos si tiene influenza no sabemos si tiene un resfriado no nos podemos poner a debatir horas sobre es que vele los ojos es que vele la carita lo único que sabemos es que este niño no está bien y es como está el mundo es es lo que sabemos ahorita y por qué lo podemos predecir bueno les voy a platicar un poquito del termómetro macroeconómico cómo se mide cuando tú te metes a internet y buscas cuáles son los factores de una recesión que es hacia donde voy te dicen que hay cinco factores que necesitas para poder determinar si hay o no ahora si ustedes se meten al wall street journal al new york times al economista al financiero la mitad les van a decir que estamos en recesión y la mitad les van a decir que no y la mitad que diga que sí adentro va a decir que al final no y la mitad que diga que no va a decir que al final sí vamos a despedazar uno por uno y yo quiero que ustedes se forjen una opinión por ustedes mismos ¿qué necesitas para que haya una recesión? primero necesitas que haya desempleo necesitas que se caigan las ventas de retail necesitas que se caiga la producción necesitas que se caiga el ingreso neto ¿qué quiere decir el ingreso neto? yo puedo cobrar lo mismo que cobraba antes pero al final si tengo una inflación tremenda al final estoy cobrando menos y la inflación lo cual es obvio porque te lleva el ingreso neto ¿cómo estamos hoy? les voy a enseñar cuatro gráficas muy sencillas que les van a ayudar a que se den una idea de qué es lo que está pasando esto es el porcentaje de ahorros que tienen los estadounidenses el promedio sano más o menos es del 9% de su salario que se ahorra lo más bajo que cayó fue en 2008 con un 4.4 esto es lo que teníamos a finales de 2021 hoy 2022 estamos en 3.5 fíjense cómo tenemos un pico tremendo lógicamente en 2020 donde todos habíamos ahorrado porque todavía no sabíamos cómo gastar en pandemia y estábamos todos encerrados pero la realidad es que hoy el estadounidense promedio está viviendo de sus ahorros y eso está muy grave ¿cuál es la siguiente gráfica? hay quien dice es que no hay despidos todavía no aparecen significativamente en una gráfica pero fíjense cuántos empleados despidieron las grandes empresas de tecnología en 2022 solamente en noviembre 59.710 personas corrieron ojo y de las más famosas y de un sector 59.000 personas en un mes digo vete a octubre tienes 23.000 vete a septiembre tienes 10.000 en junio tuviste 29.000 lo importante es que en diciembre no se despide gente en diciembre se contrata gente en este sector ¿qué significa esto? ¿cómo podemos ver contra 2022 dentro de las mismas empresas este porcentaje de despidos? fíjense tech layoffs en 2022 twitter 50% lo cual no nos preocupa mucho ya vemos lo que estaba pasando con Elon Musk pero 50% vamos sabíamos que iba a venir pero ponerlo en un número no es cualquier cosa cripto.com una de las criptomonedas más importantes 30% pelotón Coinbase Stripe del 14 al 20% no es poca cosa y meta metes Facebook 13% recordemos que la fortuna de Mark Zuckerberg se fue a la mitad el año pasado no sé si es un factor que valga la pena sin duda no es un factor para asumir que toda la economía se está cayendo pero son indicios que tenemos ahora con el porcentaje de manufactura el ISM Manufacturing Index es uno de los índices más famosos que te dicen cuánto estás produciendo y como todo 26 son números que tienes que interpretar lo que quiero que se lleven es que se cayó un 17% de 2021 contra 2022 y si nos vamos al Retail Index fíjense cada mes fíjense cómo la gráfica está negativa porque es cuánto se cayó contra el mes anterior esta va a empezar va hacia abajo pero se llegó a caer hasta un 45% eso es gravísimo y cuando subes porque se cayó menos contra el mes anterior pero vamos muy mal muy mal claro no estamos vendiendo porque la gente no está comprando porque tampoco se está produciendo ¿por qué? porque venimos saliendo de una pandemia porque tenemos guerra porque tenemos muchos factores y al final si tratamos de desmenuzar esos factores menores es hacerle caso al ruido vean la señal no el ruido la señal es lo que les estoy enseñando se está cayendo la venta la compra de la producción al final lo que tenemos es que este toro que nos pintan que iba a ver saliendo de pandemia se está convirtiendo en un oso ¿por qué en un oso? porque igual el toro es conocido ¿no? de Wall Street que es el símbolo de los mercados a la alza bueno el oso es el símbolo de los mercados a la baja puede ser bueno o malo pero el final está aquí pero háganse ustedes su opinión yo no digo hay crisis vean cómo está el mundo ahora ¿cómo está México? esto está muy interesante les voy a platicar que KPMG una de las grandes consultoras financieras a nivel mundial una de las grandes cuatro tiene un reporte que presenta anualmente desde hace 19 años se llama perspectivas de alta dirección este 2023 tuve la fortuna de escuchar una conferencia anual que hacen en donde explican los socios líderes cada uno de los rubros ahora ¿qué dicen? las cuatro claves lo más importante que te dicen es tienes que asimilar aprendizajes te lo dejo porque para ser honesto con ustedes pero es obvio vamos a asimilar aprendizajes todos los días toda tu vida van a haber más eventos disruptivos y riesgos en 2023 y tenemos que ser resilientes ante una realidad cambiante y yo me pregunto a ver Europa está en guerra venimos saliendo de una pandemia ¿qué puede ser aquello que sea un evento disruptivo y un riesgo y qué realidad cambiante vas a tener de qué manera la ves ya no tienes enfermedad y ya no tienes guerra es la economía y te dicen fíjense esto está muy interesante porque no tiene nada que ver con la economía pero dicen la innovación se reafirma como tema clave y ahorita vamos a ver por qué bueno todo esto te lleva a pensar ahora la recesión quédense con esto en mente fíjense este dato que saqué tal cual de la presentación de KPMG ¿qué enunciado se apega más a la situación económica que enfrentará México en 2023? 41% dice economía en recesión con inflación el 25% dice economía en recesión sin inflación pero estamos hablando que un 66% de los CEOs de México de los más importantes ojo la encuesta se hace 1500 CEOs hablan de la recesión casualmente en el mismo estudio ah bueno comparado contra 25% y 9% que dice que va a haber crecimiento en el mismo estudio tres hojas más para abajo te dice cómo se comportarán las ventas en su sector contra 2022 te acaban de decir que ya va a haber mucha recesión y el 39% dice que van a crecer del 1 al 9% perdón del 1 al 5 pero un 27% de CEOs dicen que van a aumentar del 6 al 10 y todavía hay un 10% de valientes que dicen que van a aumentar del 11 al 20% las ventas en su sector en un año es muchísimo démonos una idea el PIB crece 3% anual ahora les preguntaron ¿y cómo te va a ir en tu empresa? ah bueno vamos a subir del 1 al 5% en ventas el 34% el 30% dice vamos a aumentar del 6 al 10 el 64% casi la misma cantidad de gente que dice que hay recesión es la cantidad de gente que dice que les va a ir mejor en su empresa ¿esto hace sentido? no ninguno no puedes ver el mundo y decir que a ti te va a ir bien es tal vez irrealista pero yo no estoy aquí para debatir si los CEOs están pensando de manera cuerda o no yo nada más estoy aquí para interpretarlo y ver cómo puedo vender a partir de ello yo veo una cosa en el mercado y eso es una palabrota que es optimismo vamos a usar el optimismo ¿cómo manejamos el optimismo a partir de esta crisis? bueno la clave viene un poquito después el 92% de los CEOs contestó que tiene planes de inversión a mediano plazo ¿qué es eso? 2024 y 2025 oye pero te vas a quedar sin lana sí pero ahorita todavía tengo vamos a aprovecharlo 8% no tiene planes de inversión está perfecto ahora ¿en qué quieren invertir? eso es muy importante ojo puedes contestar más de una por eso es que tiene 53, 52 y 51 pero quieran incrementar las ventas y la productividad lo cual es básico mejorar la experiencia del cliente este subió como uno de los temas principales para 2023 antes no era tan relevante se colocó como uno de los top 5 y además el 51% quiere desarrollar nuevos productos en un país que no mete patentes en un país que no es conocido por innovar ahora estamos entendiendo que tenemos que desarrollar nuevos productos entonces yo pienso a ver si me están pidiendo tener más ventas una mejor experiencia de usuario y además nuevos productos si yo soy el empresario ¿a qué departamento voy a acudir de mi empresa? muy fácil al mejor de todos obviamente el de marketing ahora ¿qué pasa con marketing? yo llego con marketing y le digo quiero que me desarrolles cosas nuevas quiero que me hagas cosas padrísimas ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy? que ojo no quiere decir que es la que siempre hayamos tenido simplemente cómo funciona una oficina de mercadotecnia el día de hoy tenemos tres opciones la primera es el marketing digital muy conocido por todos tú buscas diploma de marketing y solamente va a ser digital campañas tradicionales estamos hablando de espectaculares anuncios en televisión etcétera para la gente que es más old fashion y hay uno que otro valiente que se avienta en la innovación de producto muy pocos departamentos de marketing tienen desarrollo de producto y creo que es algo que muchas más empresas deberían de tener igual y no todas pero es una gran mayoría o muchas más de las que hoy tienen sin duda ahora quiero hacer un paréntesis muy importante aquí antes de que empecemos a hablar de las estrategias de marketing esto es un cavernícola que tiene 200 mil años de estar en la tierra el cerebro de este cavernícola es igualito que el nuestro el ser humano y esto esto es biología pero es súper importante que se queden con esto el ser humano tiene millones de años en el mundo y el ser humano moderno tiene 200 mil el cerebro de esta persona se ve así el nuestro se ve así me volé la foto de internet para que no digan Héctor inventó fíjense lo que dice neocórtex o neocórtex rational thinking esa es la última parte que se evolucionó nosotros pasamos de ser lagartijas a ser changos a ser seres humanos ese es el proceso evolutivo y la lagartija tenía que decidir si correr o no si pelear o no si reproducirse o no las decisiones las toma la parte reptiliana del cerebro a partir de ahí crece el cerebro que tienen más que nada los mamíferos que es el que tiene las emociones el cerebro límbico tienen un cachito de neocórtex pero es irrelevante y el neocórtex es lo que te da la racionalidad con esto que les quiero decir con esto les quiero decir que la manera en la que tomamos decisiones es viejísima ¿y por qué es importante eso? ah porque luego salen noticias como esta cambios en los hábitos de compra de los consumidores ¿cómo ha cambiado la forma de comprar y venderlos? cambios en los hábitos de compra se hacen aún más latentes al comprobar la siguiente la tecnología transformó tu forma de comprar y luego nuevos hábitos de consumo nuevas formas de comprar a ver tenemos que distinguir dos cosas muy importantes una cosa es cómo el entorno afecta la decisión que voy a tomar porque mi manera de pensar sigue siendo la misma pero no podemos decir es que el consumidor se ha vuelto más exigente con los precios no el consumidor no tiene un peso en la bolsa vuélvele a poner dinero y va a volverse a cambiar y vuélveselo a quitar y va a ser lo mismo pero al final la manera en la que tomamos decisiones es igual decir que no es así es la misma lógica que decir que tu sal del Himalaya que tiene 250 millones de años caduca ahora en noviembre es sencillamente ilógico fin del paréntesis estábamos en en marketing las tres estrategias que tenemos vamos a desglosar cada una como CEO qué le podemos decir a nuestro apartamento de mercadotecnia que innova sobre marketing digital lo primero que nos pueden decir es vamos a hacer una campaña de emailing en donde fíjense este dato a mí me impresionó el 78% de los mails no se abren nunca van mejorando bastante porque hace dos años no se abría el 90% de los mails por eso me impresionó entonces imagínense 55 trillones de mails anuales no se abren pero queremos que el nuestro si lo van a abrir ahora hay una una estadística un índice que es el click through rate ese es el CTR es qué tanto de los mails que abro le doy click para que me manden a la página de internet de la persona que se está anunciando que quiere que lo compre es el 3.57% ojo de los 78 que no abrieron te quedan otros 22 de esos 22 solamente el 3.57% los van a abrir pero bueno es la primera opción que tiene la segunda opción que son las redes sociales porque me van a decir Héctor pero es que Instagram Facebook es lo de hoy hay otro índice que se llama ROI son palabras muy gringas que no sé por qué las inventan creo que es para para que los mercadólogos nos veamos inteligentes pero realmente es bastante sencillo el ROI es el return on investment el retorno de inversión si yo le meto un peso ¿cuánto me va a devolver? olvídense de números lo que les interesa es que el retorno de inversión en redes sociales es 135 veces menor que el de emailing que partimos diciendo que no es bueno oye y el click through rate de Facebook ¿qué tanto le dan click a un ad de Facebook? 0.7% de veces y Twitter 0.3 no lo sé a mí no me parece que sea una gran estrategia y la última que tenemos que es YouTube es mejor que las redes sociales solamente es 114 veces menos efectivo que el emailing con un click through rate del 2 al 10% lo que necesitas claramente es tu inversión para hacer tu tu comercial a mí me parece que el marketing digital es muy importante como una estrategia de seguimiento y tenemos que ser buenos tenemos que ser asertivos pero como una estrategia general para vender y para abrir mercado no creo que sea lo más importante porque además hay algo que no viene en la presentación que además muy poca gente se atreve a decir las personas estamos hechas para confiar en personas no en máquinas esa es la diferencia por eso decimos es que ¿qué va a pasar con el metaverso y cuando desaparecemos? igual yo soy muy anticuado a pesar de ser joven yo no creo en el metaverso porque no puedes desarrollar una amistad a través de un monito las amistades son con la gente y esa es la barrera más importante para el marketing digital como punta de lanza en tu innovación en tu nuevo producto y en la experiencia del cliente vamos a pasar a algo más tradicional porque seguramente Héctor es tradicional acaba de despedazar el marketing digital una valla una valla me refiero a tres por un metro cuesta treinta mil pesos mensuales un espectacular la renta cuesta doscientos mil pesos mensuales más tu impresión en gran forma ojo cuando fue la última vez que estuvieron en el súper y se acordaron de un espectacular y dijeron ah claro el de tal marca ese voy a comprar a mí no me pasa seguido pero podemos hacer un análisis de mercado y les aseguro que nadie en esta conversación le pasa oye no pero un anuncio en la televisión acaba de ser el Super Bowl debe ser buenísimo bueno este es muy barato lo que les puse es muy barato porque es Televisión Abierta Nacional que son 140 mil pesos por cada 20 segundos cada cuanto repiten el mismo comercial se vale si tienes el dinero para hacerlo es espectacular empresas grandes de refrescos y bebidas de comida se gastan millones en anunciarse porque son empresas gigantes y está bien si ustedes son parte del equipo de mercadotecnia de esas empresas les agradezco porque me hacen mis navidades mucho mejor me encanta su mercadotecnia si son empresas chicas no creo que sea la mejor opción van a tronar antes de que tenga algún impacto relevante así es como se ve la ciudad y me da mucho gusto porque es la calle que tomo para ir a trabajar nunca nunca había visto estos anuncios lo confieso a pesar de que paso por aquí y nos queda una última cosa que creo que es bastante interesante innovación de producto yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir tiene un defecto te tardas de 6 meses o un año más o menos en desarrollar cualquier producto nuevo que valga la pena y con eso no me refiero a cambiar del color a los plumones que ver algo realmente significativo el problema es que la conferencia se llama perspectivas 2023 ¿me explico? ¿cómo cambia el empaque en 2023? no vamos a salir a tiempo para montarnos en las ganas que tienen de invertir estas empresas que se están quedando poco a poco sin dinero además de que tiene sus riesgos 6 meses a un año si todo sale bien ¿se acuerdan de aquella marca de celulares que explotaban? ¿se acuerdan de aquella marca de coches que explotaba? tiene su riesgo digo al final terminaron bien ¿cuánto tiempo se tardaron? ahora yo quiero que piensen en algo cuando están en el estante cuando están en este en este pasillo de alimentos y bebidas en el súper ¿qué hacen? ¿cómo compran? ¿acaso ustedes se meten al celular y se ponen a googlear cuál es el whisky que quiero cuál es la ginebra que quiero o acaso empiezan a hacer memoria de cuáles son los espectaculares que vieron en la calle podemos dilucidar mi opinión es que eso no sucede mi opinión es que ven cuál es la botella o la cajita que más le gusta y sobre eso lo compran mi teoría es esa queremos innovar está bien innovemos en un empaque ¿saben cuánto tiempo nos tardamos en innovar un empaque nuevo de uno a dos meses y me estoy tardando demasiado para allá es para donde vamos y fíjense en lo que puedo empezar a ver por aquí dentro de ese pasillo puedo ver un reserva de la familia con una botella con una caja que sale diferente todos los años estoy innovando y cada año voy a comprar mi reserva de la familia y no me lo voy a perder y si se lo quiero regalar a dos tres amigos lo puedo hacer porque cada año va a ser diferente lo cual lo hace un producto de colección eso apela a los sentidos de una manera tremenda sigo don julio me quitó el sombrero fíjense que chulada de caja perdón pero que don julio diga gracias adentro lo abras la experiencia lo veo y me lo necesito llevar ojo algo muy importante en cuánto tiempo tomas la decisión del producto que te vas a llevar del estante ocho segundos eso es lo que te toma por eso mi tesis es que no te vas a tardar en buscar en el celular claro que no es algo incentivo acuérdense de los tres cerebros que les acabo de decir uno toma las decisiones y el otro lo racionaliza pero no tomas una decisión de manera racional la justificas cuesta trabajo entenderlo sí cuesta trabajo creerlo sí porque para entenderlo tienes que entender que yo soy igual que yo mismo soy así pero así es así somos los seres humanos pasas por el mismo pasillo y ves estas bellezas de Johnny Walker las mangas termoincogibles que además son producto coleccionable fíjense la innovación que tienen ojo y tiene muchísima tecnología hacer una manga termoincogible no estoy diciendo no inviertan en tecnología por el contrario pero hagamos algo que sea ridículo y que podemos sacar en este 2023 fíjense esta etiqueta por ejemplo algo que no hemos explorado mucho en México no sé si conocen este vino que se llama 19 Crimes es australiano no dudo que es espectacular el vino pero se hizo muy famoso porque su botella tiene si se fijan la están viendo con un celular no pude conseguir el video pero lo que hace la etiqueta es que la persona que está ahí es un criminal y cuenta porque porque lo metieron a la cárcel está muy interesante es una experiencia que tienes con el producto que en el momento en el que lo ves en el estante te lo necesitas llevar eso es innovación que está de moda ahorita tremendamente tengo una bolsa de Dior la empiezo a abrir ojo esto se está grabando y me encanta ver como pusieron una bolsita dentro con una etiquetita perdón con una tarjetita es saco abro la bolsa wow aquí está eso es parte de la nueva experiencia hacia donde estamos yendo como mercadólogos y como impresores de empaque como desarrolladores a una cosa que se llama unboxing y que es el unboxing es hacer una experiencia de cada empaque porque la experiencia no te lo da el producto si no se diría producting por eso es unboxing muy importante ahora muy importante como hacer de mi empaque mi estrategia de marketing déjame que ya se me fue la ok tengo un embudo en donde tengo tres ingredientes lo primero que tengo es una recesión si lo quieren creer o no lo segundo que tengo es un optimismo tremendo por parte de los empresarios y por último tengo innovación como llego a un empaque premium ojo empaque premium puede ser distintas cosas hay veces que tu producto no te da para hacer un estuche de cartón un forrado que tenga algún herraje bonito un apliqué pero puedes mejorar lo mismo que ya tienes y vamos a hablar ahorita de que a que le llamo mejorar quiere decir hacer de manera consciente el empaque y no nada más que sirva para guardar cosas eso es genérico hagamos algo específico ¿cómo hago un empaque premium? primero que nada tienes que jugar con los cinco sentidos después de eso juegas con la experiencia de abrirlo y terminas contando una historia con él puedes tener uno o tres elementos si tienes los tres es maravilloso y vamos a ver cada uno de manera de manera desglosada para empezar mis cinco sentidos fíjense esta caja fíjense el tacto que tiene les quiero contar una cosa dicen que cuando tú tienes un sentido solamente desarrollas la atención pero cuando tienes dos sentidos tienes concentración ¿qué quiere decir esto? si yo nada más leo lo que me está diciendo el profesor lo veo lo veo en la pantalla pues entonces me estoy dando cuenta si lo leo y lo escucho entonces me lo aprendo mejor esto es un tema didáctico es de pedagogía pero ¿por qué me interesa la pedagogía? porque quiero que la gente se acuerde de lo que les estoy mostrando algo táctil en un producto es importantísimo y es fácil de hacer relativamente ¿es más caro que no tenerlo? por supuesto que sí ¿vale la pena lo que estás invirtiendo? también fíjense estos no tienen muy buena definición pero son unas bolsas para perro que recoges las heces del perro y lo interesante es que las bolsas huelen ahora huelen a lavanda a mí me llama la atención pensar bueno ¿y cuándo voy a disfrutar más que huelen a lavanda? ¿para cuándo está pensado? está pensado para cuando le recojo el excremento al perro porque no creo que le gane el olor a lavanda al excremento al perro pero cuando estoy en el pasillo y va a ver tengo de dos voy a llevarme estas que no huelen a nada o estas que huelen espectacularmente me voy a acordar de las que huelen a lavanda es más ya no me acordaba de cómo se llamaba la marca pero me acordaba yo que eran las que huelen a lavanda fíjense la concentración que tenés la más importante vean esta caja está espectacular hay un sentido que no habíamos mencionado y es bastante obvio que es la vista oye pero es obvio porque todos los empaques los tengo que ver sí pero depende de cómo los veas vámonos de regreso al cavernícola ese cavernícola ¿saben qué es lo que más lo podía matar? la falta de agua lo más importante era el agua y hoy en día tenemos una inclinación biológica a buscarla en donde sea ahora no sé si muchos de ustedes vayan al bosque seguido en lo personal yo sí y cuando tú ves algo que brilla en el piso es agua si tú ves un terreno brillante siempre me había dicho mi papá aguas porque está como jabonera de patinoso y sí porque tiene agua entonces lo brillante nos atrae y no somos la única especie que nos sentimos atraves a lo brillante curiosamente hay muchos roedores que también lo hacen muchos primates que también lo hacen ¿y por qué les digo esto? por el barniz sube a registro por el hot stamp ¿por qué? porque brilla nos recuerda al agua nos recuerda la necesidad biológica más importante que hemos tenido por el último millón de años ok nuestro cerebro no era igual a los 800 mil está bien por los últimos 200 mil años ¿les parece tiempo suficiente? así es como apelas con la vista para que tu empaque llame no nada más es pintarlo es pintar la conciencia es pintarlo entendiendo qué es lo que quieres lograr la experiencia de abrir un empaque fíjense este reloj puede ser un reloj normal no es un reloj muy caro con en comparación con la competencia pero vean qué bonito está para abrir lo que necesito necesito abrir la caja es un proceso necesito sacar la plequita que tiene para encontrar qué es lo que tiene abajo esa experiencia a los consumidores les fascina acuérdense de 19 crimes es una experiencia cada vez que abres ese vino le tienes que enseñar a los demás uy ¿por qué estás comprando ese vino? porque mira es la experiencia de empezar a tomártelo eso nos encanta a los consumidores y no solamente nos encanta nos hace tener una historia alrededor de ese producto y esa es la razón por la cual tenemos que comprar ese producto en específico somos mexicanos ahora somos puros mexicanos aquí porque empatía está naturalizada mexicana pero en todo el mundo ¿cómo se bebe una corona? con el limón ¿correcto? y dicen es que la manera en la que se bebe una corona es así oye y no me puedo hacer una guinness igual no fíjense la genialidad no tiene que ver con empaque es la manera en la que lo consumes pero al final va relacionado es cómo consumes tu empaque exacto porque la cerveza Quilmes no se toma así con el limón no de hecho hay una manera especial de servir una cerveza y creo que eso hace toda esa parte de la experiencia del consumo que también nace un poco al al estereotipo a la cultura es increíble por eso es lo lindo de intercambiar y no no te quiero como interrumpir pero me la dejaste picando sumamente importante para lograr esos efectos que tú dices a qué mercado va y en qué contexto se va a estar moviendo porque si no los efectos no van a tener lo mismo claro por supuesto o los resultados pero es parte de contar la historia y fíjate para ti me voy a desviar pero hasta la cerveza guinness dicen los que saben los ingleses perdón los irlandeses que hay una manera correcta de servirla perdón pero alguien me puede explicar por qué puede ser diferente cómo pones líquido en un vaso van a decir no es que lo que pasa es que el gas no sabemos por qué es la manera correcta pero es la manera correcta y eso lo podemos generar con cada empaque que hacemos y por último contar una historia fíjense en el celular de la izquierda en ese Nokia de los viejitos cómo venían venían horribles tenías que abrir y romper la bolsa y se te hace un basurero y luego qué hago y lo que está a la derecha es una caja del iPhone 1 no sé si yo soy el más joven de esta plática espero que no pero se acordarán los más grandes que de lo que más maravillaba de ese iPhone era es que no hay cables es que está listo para que lo uses le quitas le quitas la miquita y lo lo prendes eso que no contaba una historia claro que sí que era lo que me querían contar que el iPhone era sencillo de usar oye toda la vida usé 12 teclas y ahora no me estás poniendo ninguna y ahora es una pantalla ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo funciona? hombre usar mi iPhone es sencillísimo ve desde cómo lo abres y eso vendió como no tienen una idea fíjense este otro tipo de historia que yo puedo contar con mi empaque si yo les preguntara oigan ¿qué empaque es más sustentable? yo creo que me dirían que el de la derecha la realidad es que no estamos seguros tenemos pistas ¿por qué? bueno se ve el papel craft el otro es morado dice go green oye pero yo no sé si el papel de la izquierda es FSC de bosques que puedes saber que los están tratando bien de bosques que siembren siete árboles por cada uno que talan que hay quien lo hace y no sabemos si meramente sea un bosque clandestino el de la derecha no tenemos idea pero al final es la historia que nos cuenta el empaque desde los materiales cuando juntamos todas estas piezas podemos crear una historia que el cliente le gusta y que quiere contar ¿por qué nos compra el cliente? porque somos la mejor representación del mismo eso es una marca eso es la definición que te dan de una marca es la versión mejorada de uno mismo ¿qué quiero que se lleven hoy? tres cosas la primera es que el mundo está en transición no me voy a pelear con nadie no digamos recesión pero está cambiando con eso hay una inversión gigante en México no sé si es normal no sé si es anormal pero ahí está aprovechala porque ese dinero se va a acabar y si no se lo gastan en ti se lo van a gastar en alguien más y quieren mejorar su producto dales algo que les sirva y que crea valor y nosotros que somos enamorados del empaque creamos un empaque que venda eso es lo que quiere cualquier empresa ¿cómo? tenemos que trabajar juntos yo me dedico a la impresión yo me dedico al desarrollo hay quien se dedica a hacer experiencias del empaque y hay quien se dedica al diseño pero al final tenemos que sentarnos todos en una mesa y trabajar juntos para lograr salir de esta crisis que ahí viene y eso es todo por hoy muchas gracias a todos empezamos con el tiempo de preguntas y respuestas les digo que yo estoy en Lito Plus Packaging y aquí les dejo mis datos y mi teléfono por si quieren que desarrollemos algo muchas gracias Héctor muy bonita la presentación mucha mucha información de valor aquí nos compartió creo Raquel creo que es la liga del video que decías perdón nos compartió el de 19 Crimes 19 Crimes claro que sí 19 Crimes no ahí lo puse la que el video se encontré en YouTube para por si los quieren ver está súper interesante la propuesta sí y fíjate que nació de una necesidad de diferenciación en donde Australia tuvo una cosa muy interesante que es logró unificar logró unificar 300 mil barriles perdón de vino algo que nadie había logrado ok perdón ay perdón la enfermedad si ya somos todos iguales como no no tengas emociones disculpen espera espera unos 15 minutos más la pregunta es píquenle a la liga gracias Raquel y y ahora nos cuenta Héctor el reto si ya somos todos iguales como nos diferenciamos y sacaron esa etiqueta que vendió pero de veras por todo el mundo y fue un fenómeno internacional porque ahora ya podías interactuar como les digo toma más tiempo pero es un tiempo que el consumidor está dispuesto a tomar la realidad es que bombardear no es lo de hoy hablábamos de los momentos de la verdad hace dos semanas yo creo en el momento cero que es cuando estás enfrente del estante y dices que voy a comprar y me van a decir oye no pero es que yo no reservo un hotel en un estante totalmente de acuerdo tu estante es la página de internet es el momento en el que estás en internet que te sale cuál te gusta más al final siempre tienes un estante y en el momento en el que estás enfrente es donde decides por qué vas para no ser tan exagerada o no sí a lo mejor algo que tenía que haber sucedido en 10 nos pasó en 2 porque hacia ahí íbamos pero siempre mi planteamiento es si no creamos algo y si no tenemos esa oferta de valor ese diferencial ¿cómo podemos captar? entonces hay mucho entusiasmo por esta venta en línea por esa conexión pero tiene que ser el mismo lenguaje de cuando esa persona llegue a ese hotel y no se encuentre con lo que tú le prometiste si es una conjunción de tono la que se ve dañada es la marca sin duda alguna sin duda alguna tienes que ser fiel a lo que estás diciendo y la parte del desarrollo del producto es muy importante yo no te puedo vender en mi empaque que tengo el mejor celular cuando lo abro y explota sin duda es un conjunto de todo y cuando recién comentaste la experiencia estamos de acuerdo si tu producto lo vale tienes que justamente pensar mejor en base en pack tener una comunicación clara porque lo que buscas justamente es esa venta es esa experiencia por supuesto esa claridad de dónde el mercado qué tanto va a transportar tú que estás justamente en esta parte creo que es una de las preguntas fundamentales qué va a contener pero para dónde va a ser porque lo que estás buscando es que ese producto llegue en las óptimas condiciones también hoy fue muy gracioso pero salió cada momento y por qué y cómo y Eric nuestro nuevo vicepresidente decía pensar que huesos en un esqueleto pero en la parte del cerebelo claro se hace como cuenco si ahí transportaban agua y es que sí por eso decimos contenedor y luego viene no y siempre tenemos la misma definición no nos vamos a ir pero nos trajiste y no quiero ser la única por favor Lili hay preguntas pero mucho de lo de lo que uno conecta porque finalmente nos trajiste algo sumamente importante porque nosotros meros todos los que estamos aquí y los que la audiencia que nos está escuchando somos consumidores claro claro por supuesto la verdad es que lo vivimos desde otro ángulo y que nadie nos quiere acompañar al tupper porque somos muy críticos pero no sé Lili hay ahí o aquí tuvimos un gran grupo no y felicitarte Héctor gracias la verdad padre ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? adelante adelante más que pregunta un comentario este para realmente lograr una excelente experiencia habría que diagnosticar qué es lo que quiere nuestro cliente potencial y eso lo tenemos que hacer en yo digo que en el campo irnos a las tiendas a los anaqueles y estar observando a los clientes estoy totalmente de acuerdo contigo Pedro fíjate que hay algo que me enseñaron desde hace muchos años que era no es lo mismo algo que se vende fácil que algo que se compra fácil es decir yo hago yo hago plumas así voy a salir a vender mis plumas las mismas que ya tengo y ya ¿qué es lo que tú me estás diciendo tú me estás diciendo cambia la orientación siéntate y ponte a pensar quién compra las plumas porque igual quieres vender una pluma súper barata que te compre un montón de gente en una cajita así está bien oye pero si vendes plumas finas ¿quién te las va a comprar? pues resulta que es gente mayor de 55 años ok eso ya te da algo entonces tu lenguaje de diseño va para allá oye pero es que resulta que además principalmente son las mujeres no los hombres las que compran las plumas por inventarme algo y entonces empiezas pero realmente tener una organización que funcione de esa manera no es tan fácil no digo que no deba de ser así claro que debe de ser así pero es como llegas y es la manera en la que diseñas la historia y entonces digo ¿cómo le hago para una mujer de 55 años que pueda realmente tener un producto que le sirva y lo más interesante es que ya tenemos una manera de medirlo muy certera que se llama neuromarketing ¿cuál es el contra? que es muy caro ¿cuál es el pro? que es muy preciso y te ponen unos electrodos en la frente pueden saber si estás concentrado o no si te gustó o no es como el detector de mentiras de los mercadólogos y desgraciadamente no es muy popular aquí tenemos grandes marcas que no lo usan pero ha evitado grandes fracasos y ha hecho muy buenas cosas bueno por un lado podrían estar los focus group aunque se me hacen algo sesgados pero pues yo me he dado la oportunidad en algunos momentos de yo mismo observar este la actitud del cliente en las compras y luego preguntarle a tratar de llegar a un diagnóstico y pues de repente te dan sorpresa los clientes y te dan la clave claro el focus group sirve cuando quieres saber cómo se va a comportar una masa sin duda pero cuando quieres saber cómo se va a comportar un individual imagínate que yo hablo por los codos y no me sé callar y me metes un focus group y tienes a tres personas más tímidas y yo les digo ah ese refresco me choca es más nadie toma refresco híjole qué tal que los de al lado van a decir pues si nadie toma refresco aunque van a salir a comprarse una ya iba a decir un refresco delicioso sí 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 este al final el focus group no está bueno para eso cuando quieres decir oye y por quién van a votar igual y si te ayuda me explico porque es cómo se va a comportar la masa en general pero sin duda en lo individual si puedes ver a cada persona y puedes ver lo que hace y no necesariamente lo que dice es muchísimo mejor claro me sumo me sumo a ustedes gracias este Pedro es que la realidad cuando tú estás pensando mejor dicho el desarrollador de producto está viendo una oportunidad pero también hay que pensar es que ese consumidor nada más busca o consume esa categoría ese tipo de productos hay un montón de acciones que hace y ahí es donde vas entendiendo ese perfil del consumidor por eso cada vez y para cada uno de los desarrollos de 100 manejos de equipo y en lo que hoy yo hago día a día sí voy a desarrollar tengo que comunicar ¿no? porque vamos a vender X producto pero a ver ¿qué está pasando en otras categorías? y ahí vas como entendiendo por esto lo que hablábamos también de la verdad no podemos comunicar algo que luego el consumidor no va a encontrar sí, sí ¿no? como que lo importante es jalar es en qué momento o dónde porque para ciertas categorías y con todo lo que nos enseñó Héctor algo como que no no es premium si yo le pongo ¿no? alguno de esos empaques luxury o sea la harina créeme que esa harina no se va a mover porque la primera cruzada en la mente del consumidor es que es cara sí entonces hay muchos como factores ¿no? que inciden pero hay algo para entender al consumidor es no clavarse nada más en la categoría en la cual está se está trabajando por eso a mí me encanta ir al súper y de repente si estoy pensando en los panes veo que sí toma a ver qué hace pero luego le miro en el carrito que otros productos tienen es la mejor es la mejor escuela y lo vuelvo a contar y lo voy a seguir contando porque veo o por lo menos leí nombres nuevos y audiencia que siempre tenemos a mí el mejor brief que me entregaron para un desarrollo de empaque ¿dónde fue? en el punto de venta en un supermercado claro y aquí le sigo a ese mercadólogo español cada vez que lo veo le digo Carlos tus entregas de brief superaron pero cualquiera que me pudieron haber dado miren que he recibido porque ahí es donde está jugando entiendo todo el rollo y la venta pero sí créanme que tú vendes en línea pero si luego el consumidor le llega algo de no la cruce en la marca va a estar pero para mí o sea marcas piensen si valor agregado estén pero sí es echarle como ganas aquí tenemos varios desarrolladores de empaque y así creo que es donde nos tenemos como que sumar buenísimo a lo que trajiste de la parte de sustentabilidad ahí me recordó y un ejemplo que tengo en una de las clases que buenísimo le pensaron en todo un desarrollo de pantalones de mezclilla pero ese desarrollo gastaba más agua que lo que alguien puede haberse tomado en más de un año ¿dónde sos sustentable? hay muchas cosas como ocultas y ese ejemplo estuvo muy bueno porque sí ¿qué hay detrás o en esa selección? pero bueno no parezco la única que está hablando a ver audiencia preguntas ahorita que están comentando esto yo empecé en calidad y estuve en todo lo que fue el área de investigación y desarrollo me tocaba hacer el producto y el empaque y teníamos que hacer la evaluación y eran esas cámaras de que no sé si todavía las sigan usando en donde tú estás ahora sí que viendo a los chicos ellos no te ven y lo mejor era con los niños porque tú les dabas el producto y ahí te lo destrozaban y le dabas el empaque y te decían no esa no me gusta eso tiene que ser así y era como pues tú hacías todos tus cambios porque ahí tenías el dependiendo a qué niños iba dirigido a qué este a cada a qué consumidor entonces tú lo veías primero veías cómo lo tomaban los niños y luego nos íbamos con las mamás entonces era así como que la experiencia porque ellos te decían qué eran lo que lo que querían o qué para ellos qué significaba ese empaque fíjense que nosotros acabamos de desarrollar un empaque en litoplas es un kit de fiesta que llegó un cliente de laboratorios médicos por eso me acordé ahorita y nos decían a ver es un es un kit para hombres y mujeres que están enfiestados y qué va a pasar y lo van a comprar en la farmacia qué podemos hacer y empezamos agarramos alguno que otro focus group vamos a ver a qué hora lo vas a comprar a las 3 de la tarde no vas a comprar a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana con unas cubas encima ok partiendo sobre eso qué te llama la atención qué significa para ti fiesta para los hombres para mí un toro porque soy macho pusimos un toro oye no y para las mujeres qué es porque la fiesta no es igual para las mujeres no es algo mucho más sutil no te estás ligando niño ah pusimos unos labios un beso pero además jugamos con los acabados pusimos el hot stamping de tal manera que hace una textura los labios están impresionantes no hay manera de no disfrutar mi cajita de 13 pesos que está espectacular y lo hicimos premium el resto de la competencia tiene algo mate normal y nosotros hicimos algo que tiene un sentido que tiene un contenido visual que tiene un contenido al tacto que además es reutilizable porque te sirve como una cajetilla de cigarros digo estoy vendiendo un kit de fiesta perdón este no es una bolsa de semillas pero al final estamos siendo biodegradable bueno no no biodegradables pero si si reusable bueno el papel que usamos es fsc y tintas vegetales entonces si estamos haciendo las cosas bien pero ahí es donde decimos que historia estás contando con tu producto y juntamos varios obras juntamos mujeres y a ver para ti que significa cual es la frase que piensas cuando sales a divertirte y que es para ti y nos dimos cuenta que para la mujer era muy importante el empoderamiento entonces una frase de empoderamiento no les puedo contar mucho porque todavía no sale sale mañana en todas las farmacias en el nivel nacional de farmacias el fénix para que vayan a pedir sus kits de fiesta pero ese es el razonamiento que tuvimos y eso es lo que pasó en la impresión hasta el tamaño lo cuidamos oye que le cabe a una mujer en la bolsa que le cabe a un hombre en la bolsa lo pensamos todo de cero tanto en uso como en emociones como en la persona que lo compra vamos yo no lo pensé pensando en mis tías sin duda yo lo pensé yo lo compré pensando en mis amigas personas abajo de 35 años y así es como logras la mercadotecnia en un empaque premium que cuesta 30 pesos cuya diferencia sería uno de 56 centavos oye una pregunta pero es uno para hombres y otro para mujeres o es el mismo empaque para los dos de hecho hubo algo muy interesante porque los desarrolladores ya sabían ya tenían pensado los de farmacias el fénix que toda la comunidad gay creía su propio kit entonces por todo por todo el movimiento entonces desarrollamos tres empaques en donde el empaque gay tiene la bandera y se ve precioso en medio eso le pusimos barnizube a registro y se ve espectacular se ve se ve grueso el empaque se ve fino y así lo logramos Oye Héctor me llama la atención todo lo que ahorita están diciendo y me quedé pensando ahorita lo que platican en lo que va lo que compran los hombres las mujeres este el impacto que tiene hace un tiempo yo compré una estilizadora Dyson esa estilizadora Dyson es un producto muy muy caro ¿no? estás hablando de que una literal plancha para el cabello te cuesta trece mil pesos ¡Wow! y este y yo cuando la compré lo que me llamó a mí la atención fue que venía en un empaque de piel adentro este las divisiones ¿no? y es y bueno yo era feliz abriendo mi caja o sea y veo mi caja en mi vestidor y digo bueno la amo por la caja viene mi hija que vive fuera de México que ya te he platicado la ve el marido y en Navidad se la regala de sorpresa dice mami mira lo que me regalaron y digo ¿y la caja? no es que la compró por internet y y y no le dieron la caja y yo ¿cómo? dice sí no 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 aquí no no las mandaron con caja y me quedé pensando ¿qué haría yo sin mi máquina sin esa caja? o sea yo no lo hubiera comprado si no hubiera venido en esa caja pero él como hombre en lo único que pensó es es estilizadora nosotros nos cuidamos muchísimo el cabello no le va a maltratar el cabello tiene una temperatura y no pensó en la caja y bueno pues ella no le afectó ¿no? pero como las edades y si eres hombre si eres mujer independiente te vas por una cosa por como viene guardada ¿no? o o por el espacio que te va a tomar poner algo me llama mucho la atención lo que dices Pati fíjate igual no necesariamente es que a los hombres no nos interesa el empaque mi mamá tiene un kit de vino en donde abre la tiene el sacacorchos y ya sabes para taparlo etcétera y eso tiene forma de botella de vino de plástico muy bonito a mi mamá le da lo mismo tiene uno chafo y feo atrás de la cantina y cuando quiere que le abra la botella de vino va y me ordena que le abra una botella de vino y voy y lo hago ¿no? es la contraparte de igual y valoramos cosas distintas a mi lo que me llama la atención es con todo este comercio electrónico ¿dónde compraste tu secadora Dyson? en el palacio de hierro fíjate que interesante ahí te pudieron dar una experiencia porque llegaste al palacio con unos pisos de mármol espectaculares que además huele de maravilla el palacio de hierro te atendió una asesora y te dijo señora ¿qué es lo que usted está buscando? yo creo que esto le puede servir y esa es tu experiencia de compra en internet el reto es que no lo tienes yo juraría que va a ser mínimo la misma caja o misma bolsa si no es que algo mejor porque el reto que tienen las marcas hoy en día es ¿cómo recreo esa experiencia que antes le daba al cliente in store ahora en su casa? hay unos trajes que te hacen trajes a domicilio ¿no? y son muy finos y yo le decía a una amiga que trabajaba ahí ¿te das cuenta que tu experiencia depende de mí que soy el comprador? porque yo me puedo abrir un super whisky mientras me mandas en mi traje o me puedo abrir un refresco chafa claro entonces yo diría que eso lo tienen que cuidar muchísimo igual parte no sé habría que analizar de tu percepción de la calidad de tu secadora Dyson tenga que ver con la caja y sin duda la experiencia de usuario hoy por lo que me dices no creo que te cambiaría esa otra marca el día que deje de funcionar por tiempo esa secadora no no por supuesto que no imagínate y entonces ahora volteate con cualquier otro mercadólogo y dile oye quiero que me hagas una estrategia de marketing que me cueste más o menos 300 pesos y que siga siendo útil los siguientes 10 años te reto a que encuentres la que tú quieras no hay es lo más barato un empaque oye me voy a gastar cuatro veces más sigue siendo 15 veces más barato que cualquier otra estrategia es cambiar la manera en la que lo percibimos hay como grandes pecados que no le podemos decir a nuestros clientes me regaña mucho José Luis no le puedes decir a un cliente que deje de invertir en un mercado técnico para que nos compre empaques tú no eres quien para decirles en qué gastar su dinero es que si les pudiera decir en qué gastarlo te vieras es mejor estrategia y el día que no lo sea no te preocupes te voy a decir no lo soy y encontraré otro argumento pero hoy es ese un empaque es parte de tu presupuesto de marketing el envase es un mega super brazo fuerte de las marcas uno de los posts lo pusimos y finalmente el que te está hablando es la marca y estoy totalmente de acuerdo que va con la estrategia por eso cuántas veces nos pasa desarrollemos este y luego te dicen no es que tengo una botella de 900 tengo una botella de 1000 tengo una de 1100 qué onda es que porque va a diferentes canales va con mi estrategia ok para mí machama te voy a tener que estar haciendo tres etiquetas ¿no? o sea y ahí es donde empieza porque tienes que lo mismo yo creo que a mí me caen a mí me caen gordos porque no tengo esa ruta este no trajiste un punto que es eso lo que hablábamos hace un rato entender a qué target qué tipo dónde cómo nada y eso que pasó con el alizador Tyson ¿verdad? va con la estrategia que tiene la marca es como amoldarse saber pero nunca va a perder su esencia simplemente está evaluando su camino su posicionamiento en el mercado y diciendo yo quiero jalar más no no quedarme en que soy el referente y el que usaba ¿no? mi mamá y todo es como me veo actual entonces ahí es donde empieza pero no muy bueno el ejemplo que que trajiste espectacular ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? pues yo yo más nada que que decirte Héctor muchísimas gracias no no es una despedida es que en mi participación anterior no te agradecí la conferencia la charla la tertulia y abonando este me parece que bien que también es es importantísimo cómo te quedas con la experiencia en en el momento de de que lo compras y de que te lo están vendiendo porque a veces puede estar fantástico el producto pero también si hay muchísima insistencia un seguimiento cuando también no te dejan respirar o cuando te olvidan ¿no? o sea el lado contrario también eso lo 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 sienten sienten las marcas no es todo es todo una integración es una experiencia holística desde que te contesten el teléfono es decir involucrar el servicio en el producto también porque a menos de que tú seas un seguidor de marca y que no te importe qué tipo de vendedor te toque en el momento en el espacio en el momento de tu de tu compra también esa parte del servicio te puede echar a perder un poquito la experiencia de la compra o simplemente decir no ya o sea o no me o no me toman en cuenta o al contrario están detrás de mí que no me dejan disfrutar antes de comprar ¿no? entonces sí también es algo que cada vez más estamos viendo la educación que las marcas tienen que tener para lograr cerrar toda la experiencia del consumidor con los productos o servicios de la marca ¿no? y donde la ventana la puerta o la entrada lo están dando los empaques el impacto que tienen en la percepción pero que también se tiene que cerrar con todo lo que la marca comunica por eso lo que dice Patti también es entender qué quiere la marca cómo lo ha estudiado cómo se va a presentar lo que tú decías los momentos o sea si lo van a comprar en la mañana en la tarde en la noche el clima ¿no? por ejemplo sabemos que en los estados de mucho calor o de playa generalmente la gente sale hacia la noche a comprar ¿no? es cuando cuando sale a comprar en Acapulco etcétera sus compras de la semana son en la noche no durante el día o en Mérida que cierra todo el mundo es un calor tremendo se para se frena a la hora de la comida las cosas entonces pues ahí se está frenando también la compra venta ¿no? hay muchos muchos lugares que incluso cierran ¿no? y vuelven a abrir hacia la tarde universidades que trabajan hacia la tarde más que por la mañana en fin entender entender todo tener la cosmovisión y el contexto de la marca y de sus productos es importantísima y pues nosotros abonar a lo que tú dices ¿no? sí creo a la experiencia y por eso también pues les compartí dos videos más que bueno a mí me encantan uno es el concierto de Hagen D'Asch que sacó que me encanta ¿no? porque te da el tiempo para que tú sí tiene que ver con la tecnología y todo pero justamente es para que te frene con esas ganas de que bueno yo sí soy bien heladera entonces y postrera entonces con esas ganas que te dan de ya comerte la paleta el helado entonces pero te mantiene en estos minutos o en este minuto que necesitas y el otro es de una cerveza por lo que tú decías que me encantó es una es una cerveza que que en en esa salida y abonó para la inclusión ¿no? entonces ahorita que tú nos dices de este kit donde ustedes también están proponiendo empaques inclusivos donde todo el mundo se puede identificar en donde tú te quieras identificar eso me parece que es también estar al pendiente de lo que está sucediendo no sólo con las nuevas generaciones sino lo que está sucediendo a nivel planetario en cuanto a a nivel social mundial ¿no? esta parte de ser escuchado y y de darle esa esa imagen y ese producto que necesitas ¿no? entonces bueno me ha encantado me ha encantado tu tu este tu charla y la tertulia y bueno lo agradezco muchas muchas gracias Raquel pues mira lo que yo pienso es te puede gustar no la manera donde vamos o sea la gente no le puede gustar o no para dónde ve el mundo pero la realidad es que así es cuando dicen es que todos somos iguales no lo es cierto todos valemos lo mismo pero todos queremos algo para nosotros mismos oye yo que soy hombre quiero mi producto para hombre y las mujeres pueden tener el suyo para ustedes y yo hombre joven quiero mis productos para mí mismo y creo que en el momento en el que entendamos eso y que la hiper personalización es hacia donde ve el mundo bueno vamos a avanzar en ventas como no tienes una idea el reto hoy en día es cómo te hiper personalizo tu caja cómo te hiper personalizo tu empaque y hoy tenemos muchos métodos que ya hemos hablado en el programa tenemos la impresión digital tenemos una serie de papeles interesantísimos que están en el mundo ahorita tenemos una serie de terminados y al final todo va a haz tu producto para allá vamos creo que estamos en sintonía todos yo lo que he visto en la cuestión de empaque en perfumería es que en navidad en la época de navidad sacan muchos el kit que tiene la loción con la loción chiquita o con la loción para refrescarte después de bañarte o lo que tú quieras tanto de hombres como de mujeres más he visto de mujeres y es impresionante que durante el año tú dices bueno esta loción este perfume existe ya sabes dónde está pero cuando tú lo ves en diciembre en un estuche súper bien presentado tu mismo perfume que te gusta de siempre a mí me encanta el breweries por ejemplo cuando se me termina yo voy y me lo compro no me importa si es enero abril o junio o septiembre pero en diciembre cuando veo el estuche en el que lo venden me encanta porque y como dices tú a la hora de que lo abres el estuche lo ves hasta sientes que huele más rico que cuando lo compras en la en la cajita normal eso para mí es un hitazo ¿no? de los que hacen los perfumes porque dices wow esto está increíble o sea lo ves de verdad te huele más más rico de lo que te huele cuando lo sacas de la otra cajita normal eso es lo que se me hace súper importante ¿no? cuidar y ver ese segmento que es el de Navidad ¿no? es que para empezar ya es una tradición ya lo estás comprando porque es lo que has hecho todos los años desde entrada ya estás predispuesta luego esas cajitas son maravillosas las que traen mil cosas porque te incluyen la crema que jamás comprarías no sé por inventarme algo ¿no? he visto que Hermes tiene mucho de esos se llaman VAPS Value Added Products nadie en su sano juicio se compra una crema Hermes de tres mil pesos pero resulta que cuando te lo ponen con un perfume de este tamaño y te cobran seis mil entonces es una gran opción así funcionamos los seres humanos eso es lo más padre aquí no se trata de ser creativo ya vamos a hacer no, no el mercado técnico es investigación y es conocernos ¿cómo es el ser humano? es así ah perfecto el evento se acabó no necesitas más esa es la belleza y además te metes a algo que se llama el ritual cuando cuando hablas de es que me gusta como huele me encanta abrirlo y el proceso eso es un ritual que todos los seres humanos tenemos ¿qué es un ritual? va desde es que yo no me despierto sin café en la mañana y entonces voy y me preparo mi café marca tal y me gusta ponerle dos de azúcar es un ritual y desde eso hasta la cosa más religiosa que quieran pero pero es en la antropología como se le conoce la manera en la que los seres humanos tenemos actitudes repetitivas eso es bien importante al final si se fijan lo que platiqué en mi presentación tiene mucho que ver con eso es la manera en la que te comportas son esas experiencias que tienes la experiencia que te da el empaque como lo decía Janet eso de sacar el perfume sacar la crema y como te dice la crema que nunca compras y aparte que nunca usas porque luego ahí se queda pero esa experiencia de abrir la caja de abrir ese estuche primero de verlo o sea de ver ese estuche de comprarlo y yo creo que es algo que ahorita ya lo están haciendo en el e-commerce que fue algo que no estaban preocupados por el empaque después ya se preocuparon en proteger el producto y en que la imagen del producto llegue bien al consumidor porque ¿qué es lo que está sucediendo? no hay recompras y además ahí te va tu estrellita de una estrellita o sobre estrellitas ya como proveedor a ti ya no te conviene de hecho ya muchos te ponen una tarjetita en donde te dicen si tiene algún problema con el producto no lo marque en la página por favor llame a este número y se le atenderá ¿no? son de las cosas son las experiencias que también ellos están viendo como todas esas nuevas oportunidades ahora que el e-commerce pues tiene tanto lo que comentaba hasta Pati ¿no? le llegó sin la caja si nada más que Palacio de Hierro se distingue por darnos cosas exclusivas que otros no lo están manejando entonces por eso dicen quieres así como que pues vete al Palacio ¿no? ahí lo vas a encontrar con las características que tú la quieras porque una de las cosas que te piden es como Costco con Sams no pueden tener el mismo idéntico el producto en Costco y en Sams si a lo mejor el vino aquí en Costco está de cuatro pero en Sams está de tres a lo mejor es el mismo vino pero tiene siempre que haber una diferencia y no pueden tener el mismo producto son de las cosas que creo que aquí muy enfocado pues hacia el cliente hacia el esquema de cliente y hacia el segmento ¿no? alguien dice Pati ya hablé mucho también alguien que quiera hacer algún otro comentario oh ya le digo que esto se va tan rápido son ocho a veintiuno ya realmente casi empezamos puntuales siete y cinco y se nos va el tiempo muy muy rápido porque bueno pues aprendemos la de Tuli estuvo muy padre la verdad es que mucho que compartir a mí me encanta eso de las este del cerebro el cerebro reptiliano que bueno que siempre es el que ahí está entonces hay que dices lo convenzo o no lo convenzo que es lo que tengo que hacer ¿no? entonces es una de las cosas muy muy interesantes de la de la este de las neuroventas ahora en el neuromarketing entonces pues muy muy interesante Héctor muchísimas gracias Otón que bueno que estás aquí platicamos de ti y bueno gracias gracias te extrañamos al inicio Pati preguntó por ti ya pero ya pude pude unirme aunque sea hasta esta ahorita pero ya estamos ya estamos y la verdad que Héctor alcancé a escuchar el final de la este de la plática muy interesante el tema y ahorita la discusión que se dio muy interesante y creo que sí efectivamente lo que tú enfocas es este pues es yo creo que ahorita es lo que se debe tomar en cuenta para realmente avanzar y sobre todo que a muchos de las de los consumidores bueno se van a dar a conocer con el producto pero muchos ni siquiera como lo han comentado aquí no conocen propiamente el producto sino solamente en la pantalla entonces ahí viene toda una estrategia sí que bueno muy interesante muchas gracias Otón a tus órdenes gracias Héctor igualmente a tus órdenes gracias igualmente para todos gracias como comenta Pati las perlitas aquí se quedan ¿verdad Pati? sí nos dejaste que hay porque no nos tenemos que acabar todo en el día no muchísimas gracias Héctor yo sabía que este tema iba a traer mucho y viste que traen ejemplos experiencias que a cada uno nos pasa a medida también se me venían como marcas de esa experiencia de consumo ya lo convirtieron en un ritual no voy a decir marcas pero bueno la señora ya tiene que estar entendiendo de cuáles y muchos ¿no? es que se trata de eso por eso finalmente la que queda ahí es la marca así que la verdad que nuevamente muchas gracias muchos ejemplos gracias por todas las aportaciones de los que hoy se animaron a preguntar a compartir sus experiencias y eso es parte de lo que de lo que buscamos creo yo que hoy Lili seguramente vamos a también tener muchos comentarios y así como siempre decimos ¿qué más? pero son voces que se suman gracias también Héctor por compartir tus experiencias tus datos donde te podemos educar encantado de la vida y si se me permite me gustaría bueno y seguro nos vamos a perdón perdón ahí no escuché perdón si se me permite me gustaría dedicarle esta tertulia a mi ídolo de la impresión no sé si alguien tenga un ídolo se llama Consuelo Haber en los 60's más o menos inicia un negocio de impresión siendo una de las pioneras industriales a nivel nacional cerró clientes como Nestlé Carnet Volkswagen mujer empresaria una picudaza sucede que es mi abuela creó una dinastía de impresores siendo mi mamá y mis tíos impresores que estuvieron hoy en esta tertulia y que hoy estoy aquí y lo más padre es que Dios me dio una abuela muy longeva que hoy se pudo meter a ver esta la vimos sí la vimos wow qué emoción felicidades felicidades y sí es que qué es eso cuando tú trabajas con compasión y querer poner delante el sacar bueno no te quiero seguir emocionando como hoy en la mañana así que menos mal que ya lo contaste aquí a lo último créeme que sí dejó sembrada una una gran semilla felicitaciones para ella no sé si está escuchando luego va a poder ver la grabación y es que eso es lo que lo que buscamos qué te puedo decir soy de la de la vieja escuela como dije pues hubo que montarse el show de la manzanita pero seguramente que si me pongo a platicar con ella vamos a encontrar muchísimas cosas en común y que seguramente nos va a poder enseñar a ella le vamos a sacar una entrevista a ella feliz nos dejaste una pero súper perla nos dará como nos cuando tuvimos la dicha de compartir una tertulia con José Luis no 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 a mí pregúntenme yo no quiero la vamos a traer a ella también claro que nuevamente por supuesto que dedicada a todos la verdad porque hay mucha gente que realmente cuando vamos al súper y encontramos o tenemos esas experiencias es un trabajo en equipo que creo que es parte de lo que hoy nos llevamos en la mañana es esta colaboración y bueno es parte de de este espacio y lo que lo que compartimos sinceramente pues aprendemos y hoy muchísimos recuerdos ejemplos y bueno y temas que vamos a seguir audiencia ahondando y trayendo aquí jueves tras jueves gracias nuevamente Lili por esta oportunidad del jueves tras jueves y a todos y a todos los que se conectaron así que gracias abrazo virtual pese a que hoy nos vimos en plazo presencial pero y nos estaremos también cruzando bastante creo yo este Héctor nos une nos une otra partecita de otra camiseta entonces ahí ahí estaremos va que va gracias Héctor gracias Lili y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias Pati alguien quiere hacer otro comentario ya detenemos nuestra transmisión de Facebook Lola yo sé que tú quieres gracias Lili no pues felicitate Héctor ya veo de dónde te viene esa pasión por el empaque por la mercadotecnia por realmente generar una experiencia en el consumidor qué gran ejemplo que tienes con tu abuela con tu familia y que sigas estos pasos seguramente vas a emprender un camino de mucho éxito también en Lito Plus felicidades y gracias por compartir todo esto con nosotros muchas gracias Lola y lo mejor para la asociación mexicana de empaque y embalaje vamos a hacer cosas buenísimas y vamos a hacer que este país crezca lo que necesitamos ya estoy cansado de importar no no si tenemos que importar para vender más para afuera tenemos un país que es una joya que es un diamante en bruto pero vamos a ver ya van a ver denos 15 años y no van a reconocer este país sí totalmente de acuerdo contigo tenemos tanto talento mexicano tanta creatividad tanto por dar que es momento que es momento ya de expandernos y se nos abre la oportunidad con Nears Sharing y yo sé que ahora que formas parte también de AME junto con Pati con todo el equipo que estamos ahí vamos a hacer que esto suceda y que suceda lo más rápido posible por supuesto que sí ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? como dicen el empaque nos une así que qué bueno que están aquí gracias a cada uno de ustedes esto es como lo comentamos en la mañana es colaboración es compartir hay mucho los estudiantes realmente como tal así como la experiencia porque realmente aquí lo que se da es la experiencia que ya hemos vivido no es algo que lo estamos leyendo ahorita de un libro sino es algo que nosotros hemos vivido no toda esa experiencia ese aprendizaje que ya hemos tenido todos esos topes que ya nos dimos porque yo les puedo decir que cuando desarrollé mi primer empaque bueno pues la caja no salió cuadrada la caja salió chueca entonces son cosas que tú vas aprendiendo cuando vas haciendo todo esto y ya bueno que a lo mejor en lugar de ponerle .5 de gramo a la gelatina porque no les trabajé yo con royal le poní le puse un gramo y bueno casi mi jefe le dio diarrea al pobre por tanta aspartame que comió bueno entonces son de las cosas que tú vives y de las cosas que aprendes y que compartes porque bueno son toda esa experiencia que vamos adquiriendo pues muchas gracias gracias Héctor de nuevo gracias a todos para ti como siempre aquí que nos estés acompañando sumándote con nosotros haciendo que esta comunidad crezca Lola gracias Marce que está aquí que gusto verte de nuevo Esteban que ha estado con nosotros también adelante Marce perdóname te interrumpí Hola y muchas gracias por la presentación estuvo padrísimo me encantó como empezaste la introducción y a la conversación en la que llegaste uniéndola al empaque me fascinó y bueno el empaque es algo sumamente complejo o sea hoy vimos un poquito más la parte de mercadotecnia del diseño de cómo atrapar visualmente pero un empaque es súper súper complejo porque lo atrapas por la calidad del producto por la calidad del empaque por la calidad de la impresión por los detalles son muchísimos detalles los que hay que tomar en cuenta justo para una satisfacción del cliente y eso es lo que en lo que nos tenemos que enfocar son muchísimas áreas las que involucran en una sola caja y es lo que hace que el cliente esté ahí que regrese que se quede entonces pues que te digo estás aquí en una reunión de personas apasionadas de empaque y creo que todos compartimos pues son muchísimas experiencias en las que nos hemos visto involucrados que sabemos que tienes que tomar en cuenta absolutamente todo desde lo más mínimo y lo que nunca te imaginaste muchas muchas gracias de corazón gracias me da gusto que te haya gustado me da gusto que te haya parecido bueno es lo que dije al principio a ver cuando dicen es que los alumnos ya no quieren aprender no los profesores son malísimos nunca ningún director de cine se queja de lo mismo sencillamente la gente no cumple el boleto ¿no? y tenemos que aprender todos los días esto es lo que yo puedo aportar esto es lo que yo conozco que es mercadotecnia y miren compartiéndoles algo yo llego a las siete y media en la oficina a meterme a las máquinas a tomar clases de prensista para entender cómo funciona porque nuestro gerente de operaciones me dijo tienes muy buena actitud pero no sabes nada de impresión pues enséñame hay que ensuciarnos las manos sí tal cual voy con los prensistas a ver cómo haces un registro y cómo se calibra la máquina ahí es cuando entiendes que tu Heidelberg de 22 mil tíos creo que es la que acaban de sacar no hay forma es como un coche oye corre a 260 a ver mantelos ¿no? pero es aprender constantemente eso es justo bueno yo estudié diseño como ingeniera visual después me fui por el mundo de la ingeniería del empaque he trabajado como en la parte también de pues diseño de empaque desde la parte visual ahorita estoy como ingeniera de empaque y siempre digo entiendo cuando en la escuela nos decían que los impresores y los ingenieros obvieron a los diseñadores porque de pronto el diseñador tiene unas ideas increíbles a ver hazlas que se puedan producir ¿no? entonces es muy importante conocer en dónde lo vas a correr tanto en la parte de la producción gráfica como ya después en la línea del producto que hay cosas que pueden parecer increíbles pero no se pueden reproducir tan fácilmente y el costo entonces ya sale de las manos sí sí absolutamente absolutamente ahorita tenemos el caso con una cajita hijo no saben horrorosa si la vendemos yo voy a estar feliz ya todos en la empresa dicen ya tira tu caja porque justo la tecnología que se necesita para imprimir esa caja pero es es como mandar una nave al espacio si lo logras puedes hacer lo que quieras y ahí vamos y como no es la tecnología y ahora tengo la ventaja de que tengo una planta espectacular les iba a decir dos grandes gerentes uno de producción y otro de operaciones pero la realidad es que no nada más ellos tienen una estructura abajo que cada reto que les decimos como de que no claro que sí y esa es la diferencia porque yo me puedo volar la cabeza y decir el cliente necesita esta cosa y otra cosa es que lo hagan pero si logran encontrar un buen gerente de operaciones no lo dejen ir no lo dejen ir es lo más valioso una estiralla floja aprender de ellos yo creo que esa es una de las partes muy importantes es que tú conozcas el proceso porque muchos si lo que dices no vamos a hacer esto y al menos que como he estado yo en el área operativa bueno siempre si te ayuda mucho el saber porque ya dices no esto definitivamente no se puede hacer desde que tú haces el brief que estás con la gente de marketing y dices no de una vez te digo que esto definitivamente no se puede hacer por esto esto y esto y esto que te implica yo creo que es una de las partes importantes que tú conoces yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de qué contar de qué te dijo un operador de una máquina entonces mucho aprendizaje sobre todo de ellos pero bueno algún otro comentario ya son 8.36 y bueno pues vamos a despedirnos y ya no hay ningún comentario voy a detener la transmisión por Facebook y bueno pues si quieren el contacto de Héctor con todo gusto pueden dejárnoslo en el chat del video o escribirnos también en el canal o también dejarnos aquí sus comentarios y con gusto se los hacemos pasar a Héctor y él ya nos puso sus datos pero si no aquí los tenemos y con gusto se los compartimos al igual recuerden que todo lo que ustedes requieran de su empaque desde lo que es el diseño toda la impresión bueno pues aquí se los podemos apoyar y nos vamos de Facebook gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron aquí muchísimas gracias recuerda tu empaque es tu imagen así que vístelo de gala porque es la primera imagen con el cliente es la que el consumidor se la va a llevar como nos lo petó para ti y me enamoro de la caja y ahí la tengo porque es algo que disfruto tenerla así que muchas gracias muy buenas noches suscríes a nuestro canal de YouTube de YouTube de Enamorando con tu Empaque y tenemos nuestra transmisión en Facebook pues gracias Héctor gracias a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros por favor si pueden prender sus cámaras voy a tomar la foto para subirla en redes y agradecerles que están aquí y bueno muchos conocimientos y perlitas que quedaron sueltas y que da para otra tertulia o para otras más tertulias así que está súper invitado para otra feliz de la vida siempre gracias pues muchas gracias prendan sus cámaras vamos a tener aquí está tu abuelita como de que no aquí está te tenía mira tenía que verte desde hace rato cuando la vi que está dije creo que ya te quedé porque ya comentaste pues bueno a ver Pedro ojalá puedes prenderla pueden prender sus cámaras si no se nos fue Pati buenas noches doctor ya no no veo a Pati bueno haremos algo para que esté Pati en la foto y bueno pues sonrían que voy a tomar pero bueno ojalá nos puedes mandar una foto y ya hacemos algo ahí para ponerla sonrían sonrían déjenme la guardo otra otra saquen su mejor sonrisa así como que están bien felices verdad aquí estamos todos felices y la subo y como dice mi editora de los videos que es mi hija que es mi niña que siempre nos dice si no decimos bye bye es porque no nos hemos despedido así que bye bye muy buenas noches y nos vemos para la próxima hemos terminado nuestra tertulia digital de enamorando con Tempaque donde Héctor Chico nos compartió sus conocimientos de experiencia con el tema de los factores que afectan al empaque pospandemia muy interesante véanlo completo y si tienen algún adudo comentario déjenlo aquí en el chat que afectan por el tema nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.